Este programa es presentado por Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pieza a cabeza, a cualquier hora del día yo te veo así, eres perfecta de naturaleza. Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela. Blue Island Investment Group, protección de capitales con altos rendimientos. Ex-Officers, ubicada en Downtown Doral. Barbecue 58, Our Grill, Our Rule. Coco, la app para enviar alimentos y medicinas a tu familia en Venezuela. Amigos, buenas noches. Aquí con todos ustedes acompañándole de 8 a 9 de la noche en Aló, buenas noches. Hoy amanecimos con una noticia infausta, terrible, de negación de justicia, una decisión aberrante de una juez, Kenia Carrillo. Que amanecimos con la noticia de la absolución de Arli Cleiwiterán, sargento primero de la Fuerza Aérea Venezolana, acusado de asesinar a David Vallenilla el 22 de junio del año 2017 en una manifestación frente a la base aérea La Carlota en Venezuela. Una manifestación en protesta por el gobierno y el régimen de Maduro y todas las violaciones de los derechos humanos. Bueno, esta juez decidió que no había elementos de juicio para seguir y dejó libre al señor, repito, Arli Cleiwiterán. Público, notorio y comunicacional cuando se vio que le disparaba a quemarropa a este joven que para ese momento, el 22 de junio del año 2017, tenía 22 años de edad y fue asesinado. Conversamos en exclusiva con su padre, David Vallenilla, para obtener la primera revelación, su primera declaración, luego de conocer esta decisión, él está fuera de Venezuela, él está en España, hicimos esta entrevista pregrabada y se la vamos a dejar en dos partes. Ahí tienen la primera parte con el señor David Vallenilla. Señor Vallenilla, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. En principio, ¿qué sintió al conocer esa decisión? Bueno, gracias a ustedes por darme la oportunidad de expresarme y bueno, realmente fue una sorpresa muy grande porque como es tendencia en estos casos, normalmente hay sentencias condenatorias de pocos años. Me imaginaba que con todas las evidencias y que fue un asesinato casi que grabado en forma en la televisión, en vivo, esta jueza haya decidido absolver a este militar. La verdad que eso era lo último que yo me esperaba, fue muy fuerte de verdad enterarme porque sentir como que si no pasó nada, o sea, mi hijo está vivo, si no hay responsable, mi hijo está vivo. Pues lamentablemente esta juez sentenció la absolución de este sargento y este sargento salió ayer de los tribunales caminando al lado de mi abogado como cualquier otra persona totalmente libre. Cuando usted me dice que fue muy duro, entiendo que en las últimas horas ha sido muy difícil, ni siquiera ha conciliado usted el sueño. Así es, no fue fácil porque quería saber un poco más de qué es lo que ha sucedido, qué había dicho la juez y bueno, yo de hecho estoy trabajando todavía, aquí donde estoy estoy trabajando porque trabajo cuidando a un señor mayor y pues yo estaba en shop totalmente buscando información, quería saber qué había pasado y el criterio, pues sobre todo el criterio, pues yo soy abogado, quería saber el criterio de la juez y bueno, mi mayor sorpresa fue que ella no encontró elementos suficientes para culpar a este asesino cuando que en el expediente reposan cualquier cantidad de pruebas testimoniales, pruebas científicas y videos donde demuestran quién fue el asesino de mi hijo, David José. Ahora señor David, usted como abogado, hábleme como abogado, ¿le sorprendió que esta fuese la decisión? ¿Usted a lo mejor pensaba que pudiera haber justicia? Bueno, mira, como abogado yo debo creer en las instituciones, ¿verdad? Porque fui formado en la Universidad Central de Venezuela y como principio tenemos que creer en las instituciones, pero realmente siempre lo he dicho, no es la primera vez que en quien no creo son en los que llevan a cargo estas instituciones en la actualidad porque sabemos que tenemos un sistema de justicia secuestrado por un régimen totalitario y por lo tanto administración de justicia no habrá, ni no hay ni habrá, mientras esté en el poder este régimen nefasto. Y por eso responsabilizo a Nicolás Maduro como el cabecilla de todo. Señor David, la Fiscalía dice que va a apelar. ¿Usted cree que eso puede modificarse? ¿Usted cree que esto es una pantomima ante la opinión pública? Es una pantomima porque el Ministerio Público es el encargado de impulsar el proceso y darle celeridad a la Administración de Justicia. Y estamos hablando de una situación, de un hecho que aconteció en el año 2017. Te comento lo siguiente. Hace escasamente un mes, ¿verdad? Hubo un ligero, vamos hablando en criollo, pestañeo, porque mi abogada no pudo llegar a una audiencia. En ese momento, la juez inmediatamente declaró mediante un oficio que la acusación privada había abandonado la causa. Imagínate tú, en todos estos cuatro años y pico, ellos han hecho lo que le ha dado la gana suspendiendo audiencias. Entonces, en el momento que mi abogada no pudo llegar, entonces se declaró desestimar la acusación privada y sacar a mi abogada del juicio. Y lo más sorprendente es que eso sucedió hace como un mes y ya en un mes hicieron audiencias seguidas, una tras de otra, a pesar de que nosotros apelamos, y ya se decidió. O sea, ¿qué significa esto? Pues que estaban esperando la oportunidad para poder orquestar todo lo que tiene que ver con la desestimación de mi acusación privada, porque fue admitida en fase de control y fue estipulado, admitido el tipo penal de quebrantamientos y normas y pactos internacionales suscritos por Venezuela, donde el gobierno es responsable. También se pidió en la querella investigar las responsabilidades que van más allá de ese sargento, autor material, ¿verdad? Que se supone que actuó dentro de una base militar con un arma alineada, porque estaba alineada, como decimos nosotros en Venezuela, porque tenía que tener perdigones de plástico y estaban cargadas con esferas metálicas, esferas que vi yo con mis propios ojos cuando se le entregaron al representante del Ministerio Público de la cadena de custodia. Entonces, aquí estamos hablando de una responsabilidad que va directamente por las imágenes, los videos, que recae directamente sobre el gobierno y sobre un funcionario del Estado que está a cargo del gobierno. Por lo tanto, era importante para ellos desestimar esa acusación privada en donde le responsabiliza al gobierno de todo esto. Con respecto a lo que acaba de decir, Charles Williams es un parapeto y es una mentira. ¿Por qué razón? Fíjate tú, hace poco se hizo una modificación del Código Orgánico Procesal Penal y establece que una persona que está siendo imputada y la declaran no culpable quede en libertad inmediatamente. Y ya este militar salió. Ahora yo digo, él va a apelar, él va a apelar la decisión mientras él apela dónde va a ir a estar este sargento. Ya me imagino que está bien lejos de Venezuela. Y entonces... O capaz, condecorado y ascendido. Sí, por eso es lo que te estoy diciendo. El general de brigada, Arturo José Tariva Guillén, que era el comandante de la base aérea de La Carlota, ha sido ascendido y condecorado. Ese es el premio que le dan a los militares por asesinar a los civiles, por asesinar a quien es disidente de su forma de pensar. Bueno, esta es la primera parte. Rescatar ahí lo último que estaba diciendo el señor Vallenilla. Este es el premio que le dan a los militares por asesinar a civiles. Además, la actuación del Ministerio Público la calificó como una pantomima. Es un parapeto, es una mentira lo que vaya a ser Tarivuilanzada con este caso. O sea que, básicamente, no va a prosperar absolutamente nada de lo que ya se tomó la decisión de esta juez. Vamos a la pausa. En la siguiente parte vamos a seguir conversando también con el señor Vallenilla la parte humana. No se lo pierdan. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.